Música ¿Crees que esté diciendo la verdad? No me convence, pero es buena mintiendo. Bueno, pero en medio de tantas mentiras siempre salta la verdad, ¿no? Eso estoy tratando de encontrar. Yo confío en ti, Lucía, pero recuerda que la fiscalía está esperando por esto, ¿eh? Tranquilo, Lucía. ¿Café? Gracias. Cuéntame todo desde el principio. No sé por dónde comenzar. ¿Por el inicio? Te escucho. Pedro. Pedro, no te escondas, muchacho, que no estoy jugando. Pedro. Pedro. ¡Ay, Pedro! Pedro. ¡Auxilio! Pedro. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces decidí venir a verlo y me encontré con esta situación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Sacó una idea del motivo? Todavía no. Todavía no. Bueno, manténme hasta ahora. Muy bien. Gracias por ver el video. 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 Ya lo leí, les voy a hacer un resumen. Gracias por ver el video. Y estos papeles son de unos clientes que me lo dieron para fotocopiarlo. Pedro no tiene antecedentes penales, tiene una licencia de cuenta propista para imprimir documentos, fotocopias, metamografías. Tía, ¿tú investigaste y caracterizaste a la víctima? Bueno, lo que ya sabemos no cambia mucho. Desde hace dos meses estaba trabajando con la víctima, un tal Andrés, al cual estoy investigando. Y por otra parte tenemos a Ariadna Sánchez, la esposa de Pedro que vive fuera del país. Espera, espera, espera. ¿La esposa de Pedro no se llama Miriam? Sí, y no. Lo que pasa es que Ariadna es su esposa legalmente. Pero cuando se va del país, él comienza una relación con Miriam. Ya. Bueno, igual hay que comunicarse con la esposa donde quiera que esté para decirle lo que pasó y ubicar a Miriam. Coincidentemente, Inmigración asegura que Ariadna hace una semana que entró al país. Para ser más exactos el martes. ¿Te amoreí? Hay que ubicarla a la luz. Eso es lo hecho. Víctor, ¿qué hace Andrés con un título universitario, una certificación de divorcio y un certificado de nacimiento suyo? ¿No tiene nada que decirme? Pues yo tengo muchas cosas que decirle. Empezando, que todos estos documentos son falsos. No, 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 oficial. ¿Estos documentos? Sí, sí. Todo lo que usted le mandó a hacer a estos documentos, todo eso es falso. En los documentos ocupados, el peritaje demostró que los sellos son originales, pero la firma y el cuño son falsos. Es un trabajo muy profesional. Tú sabes que yo pienso que hay que investigar si han existido otras denuncias por falsificación de documentos que tengan que ver con la investigación que estamos haciendo nosotros. Me parece excelente idea que Ana haga una búsqueda de este tipo de denuncias. Bueno, encantada, muchísimas gracias. Miriam, ¿qué es lo que te pasa? Mira, estoy súper preocupada. Qué raro que Pedro no me haya llamado ni para saber dónde estoy, ni qué estoy haciendo. Bueno, para saber cómo estás. ¿En serio? A mí, para saber cómo está él, es lo que tú quieres decir. Ay, mima, la que puede, puede. Sí, lo sabemos. Pero tú sabes que sí, tienes razón. Normalmente Pedro te llama hasta para respirar. Pero ya, Miriam, deja eso. Dale, vamos. Un momento. ¿Otra vez lo vas a llamar? Mi hija me ha apagado. ¿Seguro está haciendo algo? Dale, vamos. Deja eso. Cuando Pedro fue agredido, usted ha sido una hermana que se encontraba en el país. ¿Dónde estaba? La familia de Pedro está compuesta por su abuela Esther, su esposa Arianna, que no tiene hijos, no sabemos. Y su padrastro, Carlos, que además es residente en el extranjero. Fue sancionado en el año 2008 por estafa. Ya después, con libertad, salió del país. Pero regresó en el 2020 para montar el negocio de impresiones y fotocopias, justamente con Pedro. Y con el Pedro tuvo problemas posteriormente. ¿Qué tipo de problemas? Básicamente por dinero. Pero todavía estoy dándole tal. Bueno, caramba. Muchas gracias. Sí. Sí. Carlos, es quien ayudó a Ariadna con el papeleo para salir del país. Carlos, eso es raro. Eso es raro porque generalmente la familia ayuda a su familia en este tipo de trámites, pero no a la mujer de lijastro, dejando a lijastro atrás. Pienso exactamente lo mismo. Vamos a seguir profundizando en esta relación de familia porque hay cosas que están un poco oscuras. Ahora, entrevístate con la abuela, puede ser que nos dé un poquito de claridad en todo este asunto. Y hay que acabar de ubicar a la esposa y a la noviecita. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Y qué les hace pensar eso? La herida fue a ella, de arriba hacia abajo. Lucía, por favor, quítame esa letra. Julio. No, tú sabes que yo soy supersticioso. Nada, tranquila. Sigue, sigue. Si la víctima se hubiera encontrado de pie, la herida no hubiera sido en ese lugar ni hubiera alcanzado de esa profundidad. Por tanto, la víctima se encontraba sentado, de espaldas y confiado. Bueno, entonces hay que esperar a que la víctima salga del coma, ¿no? O esperamos que salga del coma, o lo resolvemos nosotros mismos. Miriam, ya no lo llames más. Peguey, el agua de miel y dos cervezas. ¿Por qué no viniste sola? Es que andábamos juntas y no la quise dejar sola. Usted entiende, ¿verdad? ¿Sabes algo, Pedro? Gracias. Pedro está bien, no te preocupes por él. Mira, déjala aquí. Esa me la tomo yo después de esto. Cuando tengas todo listo, me avisas. Ok. Próxima vez nos vemos en la casa. Está bien, bonita. Mira. ¿Cómo acá? Dale, gracias, mi hermano. Sí, pío. Acaban de informar que un ciudadano fue detenido en la unidad de playa y se le ocuparon una serie de documentos presumiblemente falsos, con características similares a las que ocupamos en el lugar de los hechos. Esto es un caso que están investigando desde hace un tiempo. Ponte en contacto con el investigador del caso. Vamos a hacer una comparación entre estos documentos que ocuparon y los que tenemos nosotros aquí. Hola. ¿Cómo ahora vamos? Sí, bien, 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 gracias. Me agarró mucho de estar aquí mismo. Gracias. Permisa. Sí, vamos. Sí, bien. ¿Pero qué fue lo que le pasó? ¿Pero qué le pasó? ¿Dónde está? ¿Lo mataron? ¿A quién? ¿Pero cómo fue eso, Miriam? No. Yo no sé por qué yo estoy todavía aquí. Ya yo le dije al mayor que todo había sido un malentendido. Tranquilo. Lo sabemos. Si estamos aquí precisamente para eso. Para esclarecer ese malentendido, como usted dice. Observe estas fotos. Y dígame si usted reconoce a alguna de estas personas. Tómase su tiempo. No. No conozco a nadie. ¿No? No. Qué raro. Porque dentro de las huellas que encontramos en la casa de esta persona, estaban las suyas. Yo no sé quién es ese. Andrés. Sabemos. Usted trabajaba para Pedro Rojasayas, quien se dedicaba a la falsificación de documentos oficiales. Documentos como los que le ocupamos de su mochila. Estos que están aquí, mírenos. ¿Dónde conoció a Pedro? Andrés. Pedro. Fue víctima de un intento de asesinato. ¿A Pedro lo mataron? No. Yo le juro que yo no tengo nada que ver con eso. Tranquilo. Mire, yo se lo juro. Con la virgencita de Santa. Su abuela me lo contó. Me dijo que la encontraron en el cuarto con un chanco de sangre. Y había venido la policía y la llevaron a Escalito. Entonces no está muerto, Miriam. No sé. Yo voy a ir a verlo. No, Miriam. No, por favor. Allí debe estar su mujer. A mí no me importa. Miriam. ¿Cómo usted conoce a Pedro? Nos conocíamos del barrio. Él sabía que yo me lo colaba a esos de la computación. Me buscó y me propuso un negocio. ¿Y los sellos y los cuños, cómo los obtuvieron? Tranquilo. Tranquilo. Que Pedro va a despertar en cualquier momento. Y él nos lo va a decir. Los sellos se los compraba yo a un socio que... Que me los guardaba cada vez que lo sacaban a la venta. ¿Y los cuños? De eso se encargaba Pedro con un socio y... ¿Usted conoce a esa persona? Ya le dije que era Pedro el que lo conocía. Dígame el nombre y la dirección de esa persona que tú dices que te conseguían los sellos. Sí, 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 pero yo no sé dónde vive. Me lo llamaba y él me decía dónde nos veíamos. Bien. Entonces dígame su nombre y el número de su teléfono. El que le dio el dinero para montar el negocio de las impresiones a Pedro fue Carlos. Carlos. Carlos está maldito en todo. Con ese dinero él compró las computadoras. ¿Y Arianna? Y las impresoras. Entonces Carlos... También estaba en el negocio de las falsificaciones, ¿no? Era Carlos quien nos enviaba a los clientes. Arianna y Pedro estaban divorciados, ¿verdad? De papeles nada más. Arianna y él se habían tan metido como siempre. Su relación era de esas que le dicen tóxica. Mira, mire, ahí todo se complicó cuando a ellos le robaron un dinero que era de Carlos. ¿Y qué hizo Carlos cuando lo supo? No lo mató de milagro. No sé qué le habrá dicho Arianna para compensarlo. Ella sabía que él estaba puesto para ella. Lo cierto es que en ese momento los dos estaban en deuda con Carlos. Por lo que tenían que hacer todo lo que él le pidiera. Sí. Claro que estamos priorizando eso. Pero hay varias cosas que hacer. No se preocupe. Sabemos que hay poco tiempo. Todo está saliendo como lo pensamos. Me mantengo atento. ¿Qué le puedo decir de Carlos? Él tuvo una relación con la madre de Pedro durante algunos años. Y luego la dejó, él muy sinvergüenza. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué? Porque es la verdad. Ese hombre nada más le importa a él mismo. Esther, ¿usted sabe que a Pedro le dio un dinero a Carlos? Un dinero que le robaron. Él me estuvo contando algo de eso. Además, Carlos los amenazó. Nada más y nada menos que con matarlo. ¿Sabe? ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿O cómo se entendieron? No lo sé. Solo sé que un tiempo después supe que Ariadna tenía una relación con Carlos, escondidas de mi nieto. Pero eso, Pedro nunca lo supo, ¿no? Yo creo que sí. Luego él dejó que ella se fuera con Carlos. Y comenzaron los trámites para la separación. Pero siguieron viéndose. ¿Sabes qué pienso, Ariadna? Que tú tienes miedo. Miedo de alguien. ¿O tienes miedo de hablar con nosotros? Yo nunca he tenido miedo. A ver, lo que tienes que entender es que nos robaron su dinero, Pedro. Por eso mismo te estoy diciendo que como lo conozco, estamos a tiempo todavía. A recogerlo todo y perdernos de aquí. No me digas. ¿Y para dónde? No sé, chica. ¿Para casa de mi tía, nena, en Jaguayrande? Vete que cuando a ti te da para hablar, boberías. Bueno. A ver qué propone la mente, maestra. Ya ya hablé con él. Y él está dispuesto a llegar a un acuerdo. ¿Vamos a escucharlo? Ay, como si yo no supiera qué acuerdo quisiera llegar él. ¿Qué tú quieres decir con eso? Acostarse contigo, chica. No te vuelvas, te vuelvas loca. Cuidado con los impulsos, eso. Y no te vuelvas. No, no, no. Me encantan los hombres inteligentes. ¿Y cuándo me vas a pintar? Eso depende de ti. ¿Tu perrito sabe que estás aquí? Tu perfume hará que él pierda el olfato. Contigo pierde el olfato y conmigo pierde el tacto. No te lo mereces. Dame tus datos. Posaré para ti... ...en la nieve. Ok. Entonces, ¿cómo te devolveríamos el dinero? ¿Cómo que cojo? Trabajando para mí. Mira, esto es para que compres otra computadora, impresora, rentes un local, en fin. Eso sí, listen, solo recibirás clientes que yo te envíe. ¿Ok? Pues a nosotros nos parece muy bien. Te veo con moscas. ¿Tienes dudas? Es que conociéndote como te conozco... ...¿por qué tú me estás ayudando si al final te debo dinero? Ay, perrito, te lo voy a explicar con galletitas. Mira, tu negocio, que nunca ha dejado de ser mío, va a cambiar. Ahora no te vas a dedicar a reproducir, sino a crear. Por suerte tenemos un artista entre nosotros. Sí, señor. Sí. Pedro es mi empleado, ¿sí? Pero él puede a su vez contratar a otras personas. Pedro, ¿qué te pasa? ¿Qué me pasa? Esto fue lo único que ustedes hablaron. Desde que yo sepa, este no me ayuda así de fácil. Relájate. Yo después te explico. Déjate llevar. Tranquilízate. Bien, Pedro, esto es muy sencillo. Ya que tú fuiste tan... ...que te dejaste quitar el dinero, tienes que pagar. ¿Entiendes? Y vamos a empezar contigo, por tu viaje. Harás lo mismo, trabajarás para mí, pero lejos de aquí. Eso está pagado. Anímense y recéptense. Pedro en una ocasión me dijo que lo peor que le había sucedido en la vida era aceptar hacer negocios con Carlos. ¿Y por qué lo decías? Porque eso fue lo que lo metió en el negocio o la falsificación. ¿A Pedro Soloro? Mira, escúchame. Ya yo lo tengo todo pensado. Yo me voy con Carlos. Y cuando logre reunir el dinero, vengo y nos vamos los dos. Todo va a salir bien. Confíenme. Brindamos. Por nuestro futuro. Salud. Hace poco fue que... ...Carlos descubrió que Pedro le estaba robando. ¿Y tú? ¿Lo sabías? Lo sospechaba. A ver si te entiendo, Ariadna. Tú tenías un trato con Pedro. Te ibas al país y cuando estuvieras allí lo ayudabas a salir y se reunía contigo. Y para eso estabas utilizando a Carlos. Te separabas de este y te casabas con este. ¿Es así? Sí, pero yo solo lo hice para salvar a Pedro de su deuda. ¿Acostándote con su padrastro? ¿O por cumplir tu propósito de tener otra vida? ¿Mi propósito? Sí. ¿Ustedes saben quién es la culpable de todo esto? Esa. ¿Quién? Esa que estaba con él. Esa. ¿La muchacha es más joven? ¿Estás hablando de Miriam? Siempre estaba dormido. Madre mía. Espérate aquí, mi amor, un momentico. Pedri, no te demores, por favor. Es rápido. Por favor. Toma. ¿Y esto para qué? Por si un día nos hace falta. No. Tómalo, por favor. Pedro, no, por favor. Coge. Mi amor, yo lo único que necesito es que estemos juntos y tranquilos. Por favor, no se te impenso ya. Por eso yo te necesito tanto, mi herida. Vamos. Vamos. Según las investigaciones que hicimos con las entidades correspondientes, todos los documentos que encontramos en el lugar de los hechos son falsos. Coinciden con las investigaciones que están haciendo ustedes. Con la peculiaridad de que los tomos y los folios citados en algunos de ellos sí son reales, pero no se corresponden con los nombres registrados en los archivos. ¿Se tomaron su trabajo? Bueno, les digo que Inmigración nos ha comunicado que Carlos está en Cuba. así que hay que controlar todos sus movimientos en los últimos días. ¿Cómo es tu relación con Pedro? Pedro es la mejor persona que he conocido hasta ahora. Tenemos una relación muy bonita. ¿Aún siendo un hombre casado? Él se ha estado divorciando. Mira, le voy a ser sincera. si no hubiera sido por su ex, nada de esto estuviera pasando. Pero ella nunca se apuntó verlo feliz. ¿Cómo conociste a Pedro? Cuéntame. Lo conocí en una etapa que él se dedicaba a la fotografía y yo era una de sus modelos. Después nos dejamos de ver un tiempo y nos volvimos a ver porque Amalia, mi mejor amiga, lo conocía a él y conoció a Carlos. ¿A Carlos? ¿Tú también conoces a Carlos? Ella me lo presentó. ¿Con qué propósito? Ella quería que yo los ayudara en un trabajo que ellos estaban haciendo en ese momento. A falsificar documentos. Bueno, ya veo que lo saben. ¿Todo? Carlos le daba los nombres de los clientes y ella los contactaba y veía que necesitaban. Y bueno, Pedro hacía todo el trabajo. ¿Y por qué Carlos no lo contactaba personalmente si él era su padrastro? Porque no confiaba en él. Y entonces ella tenía que cobrarle el dinero a la misma gente. Por lo que veo, tú no simpatizas mucho con Carlos. Para nada. ¿Por qué? Mira, Carlos se me ha enseñado muchas veces. Lo que yo le dejé claro desde el principio que a mí no me interesaba él ni me interesaba el negocio. Yo lo único que quería era que Pedro saliera de todo eso. Ya. Es su mejor amigo y está relacionada con Carlos y nada. Bueno, según mi investigación, Carlos, Amalia y Miriam se reunieron recientemente. Qué casualidad, ¿no? Ajá. Vamos a ponerle un punto de control a Carlos para que no se sienta solito. Qué rico huele esto. Pues mira que hoy cocino para ti. ¿De verdad? Claro. Eso me dese un buen vino. ¿Sí? ¿Qué serio? ¿Pasó algo? ¿Qué serio? Pedro te ha robado. Pedro. No. Él no haría eso. Y mucho menos contigo. Tengo... Tenemos... que cerrar este negocio en Cuba. Pedro ha sido muy ingrato. ¿Y solamente por eso? No, no te entiendo. ¿Y sabes por qué está robando? Para darle todo el dinero a esa... ¿Cómo se llama? Miriam, ¿no? Lo de ella fue solamente una noche. Ya déjalo ahí. Ariana. Hay que desactivar a Pedro. ¿Desactivar? ¿Qué quiere decir eso? ¿Te quedó delicioso? Buen provecho. Ariana, observa tu comportamiento desde fuera. Tú sí podías tener una relación con Carlos, incluso casarte con él. Pero no permitías que Pedro tuviera otra relación con una mujer que no fueras tú. Él sabía perfectamente que lo mío con Carla no tenía importancia. Yo todo lo estaba haciendo por él. Por él y por ti. Asúmelo. No soportabas que Pedro tuviera una relación con otra mujer. Con ella no. Ni con ella ni con ninguna. Asúmelo. Bueno, está bien. Con ninguna. Claro. Porque tú lo querías todo para ti. Tú querías la buena vida que te daba Carlos. Y la relación con Pedro. Pero a él eso no le bastaba. Y se enamoró. Por eso decidiste matarlo. Chico, pero es que tú no podías haber esperado un poquitico más. Me cansé, Ariana. Me cansé. De que los dos me estén diciendo lo que tengo que hacer como si yo no supiera pensar por mí mismo. Y sí le cogí el dinero y bien. Porque mientras él está en la gozadera allá afuera, ¿quién se le está jugando aquí? Este. Y tú me tienes dormidos, Laurel. ¿Para al final qué? La vida sigue igual. Y tú acostándote con él. Bueno, ya. Déjalo ahí. Escúchame. Yo traje el dinero. Ya se acabó todo, mi amor. Mira. Ya no podemos ir tú y yo solitos. Lejos de Carlos y lejos de todos. Mira. Aquí está. Yo no voy a ninguna parte, Ariana. Esto que pasó fue un error. Y no se va a repetir. Estoy enamorado de otro. No se va a repetir. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Intento. ¿Está vivo? ¿Está vivo? ¿Vale? Dime, ¿está vivo? ¿Sí? Está vivo. ¿Está vivo? ¿Está vivo? ¿Está vivo? ¿Está vivo en el operativo? ¿Está vivo? 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 Tu capitán es excelente. Ni se te ocurra. A cinco años de privación de libertad. Pedro Rojas Ayas, a cinco años de privación de libertad. Amalia García López, a cuatro años de privación de libertad. Andrés Pérez Martínez, a tres años de trabajo correccional con internamiento. Con relación a Miriam Díaz Jiménez y Víctor Hernández Valdés, se aplicaron medidas no penales. Como sanción accesoria, se dispuso la confiscación de los bienes ocupados. Como responsabilidad de carácter civil, se acordó la indemnización por los perjuicios causados al lesionado. Y a tres años de privación de libertad. Y a tres años de privación de libertad. Y a tres años de privación de libertad. Cada vez que se dedica o la indemnización por abort待 strawberries. Y a tres años de privación de libertad. ¡Gracias a continuación de universidades! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.